hola espero todos ustedes familias caminando están bien están felices entonces ahora vamos a comer bueno 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 seguimos a ver dónde está el lugar hay un bazar aquí no lo había visto ahora vamos a comer oaxaqueño la última vez que fuimos aquí no era domingo y al domingo hay mucho movimiento cuantos aquí hay alguien o canta gente cuánto movimiento que hay hoy ahí está el mercado si ya entendimos dónde está el lugar cuánta comida ahí está el lugar entonces vamos a comer ya es la mayoría se tiene hambre vamos a comer y está el lugar ya lo veo usando la calle cuánta moto que hay que al mercado pero no se puede firmar pero así es lo acepto y respecto vamos a ver qué comer soy un poco indecidido hay mucha comida eso es el tamar oaxaqueño con peso y el mole vamos a probarlo qué mole increíble el mole es increíble increíble me gustaría probar a baja la comida de ahí porque es increíble estoy hablando italiano es muy bueno y está en mí y eso es el lugar donde vivimos ahora todavía tiene que arreglar todo pero si va a salir muy bien es súper sal y es muy bueno ese lugar es muy lindo me encanta que hay un lugar donde puede también dar clase tiene que pintarlo y arreglar todos que palmas increíble que está aquí y parece ser cerca de la playa y ahora estamos aquí estamos yendo con la metro y ándale gracias podemos cruzar ya salimos de la metro y estamos en polanco y vamos a ver un poco la zona por aquí eso se dice que una de las zonas más ricas de la ciudad de méxico puede ser también la más rica es a la calle donde caminan los vips me siento un poco vips ándale con los vips familia vips vamos a cruzar la calle vips mire qué bonito es pasear por aquí palmas ándale ahí está emmy que está caminando en el pequeñito hola he notado una cosa aquí está es la casa de italia creo que te venden ya cosas para casa bueno llegamos al palacio de hierro o la iglesia tecnológica tiramos por aquí vamos a ver qué sorpresas caminando vamos a encontrar se quiere ir a la décatron me encanta ir a la décatron están construyendo grascacielos aquí y ahí ándale café pastelería no es una pastelería aquí te venden cervezas 3x2 y es la décatron vamos adentro entonces me dijeron que está cerrado porque no hay luz bueno regresamos después gracias media hora dicen que van a abrir falta la luz y sin luz no así es esperando que la décatron vamos aquí para comer unas tortas una torta sin polar y también ahora nosotros estamos aquí a comer no está muy buena a ver qué hay vamos adentro la décatron y hay termos casita de campaña como me gustan en alemania se tenía uno mucho más grande de la mochila sí sí es interesante la caminera resistencia a la pasión y garantía de dos años muy resistente así bueno aquí hay pantalones todos los tipos cosas técnicas me gusta porque es curan cuando la limpia se sica rápido cómoda también se puede abrir va a levantar un pantalón corto también hay también tratos para mujeres eso me gusta simple cómodo a super emmy mira sí que puede hija si lo quiere lo logras entonces vamos en plazantadas vamos a ver cómo es y esa es la entrada y a conocer ese sitio que no tengo idea de qué es también ya se ve bien andale miren todas las luces efecto de disco aquí increíble no creía me han dicho que era bonito por aquí pero no creía así y eso sí merece de verdad ya me gusta mucho no no puedo creerlo un puerco no pero eso va a crecer grande o pero es un puerco particular y puede ser un animal doméstico y es como un perro y bueno son más limpios y también más limpio pero sus cosas lo hacen en casa o se van afuera en el patio él sabe ajá ya tiene sus horarios y ya él solito ya se sale y va ya no puedo creerlo eso es una novedad y es fácil de tener es muy demandante como en qué sentido como su naturaleza es estar buscando entonces está en la casa buscando qué comida nada más que si es como un niño chiquito que hay que estar atrás de él ¿Come puerco? No ¡Gracias! ¡Oh! ¡Café Becco! ¡Café Becco! ¡Becco en italiano es uno que le han hecho los cuernos! ¿Uno que tiene cuernos? En el sentido que entonces se fue con otra mujer o la mujer se fue con otro y se dice te han hecho Becco ¡Sí, Dios, Kik! es muy interesante ¿De dónde es la barca? La barca, pero yo no lo conozco Sí, pero es natural o tiene la barca ¡Ah! ¡Interesante! ¡Tú eres una niña! ¡Tú eres una niña! ¡Siempre come helado! ¡Hola, señor! Le aconsejo de comer un poco porque la veo un poco así, ¿eh? Le falta un poco de grasa, ¿no? Esa es mi opinión ¡Ah! ¡Uy, mira que helado giras! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Amor, no puedo más, no puedo más! ¡Aaaaaaaaaaaa! Le he dicho que tiene que comer, ¿eh? Porque no, no está comiendo bien Faze, ándale Entramos aquí, a ver que hay Aquí está Estamos gustando una congurera Pero no, yo tengo eso Ah, aquí hay restaurante Miren, qué elegancia Es grande, no lo creí Ah, interesante Oh, aquí hay Starbucks Samsonite A ver, la Samsonite Esa mochila es bonita Buenas tardes, soy juntos Aquí hay guests A ver Mucha ropa Hola, buenas tardes Andale la banda que toca Nosotros vamos a ver ¡Qué helado! O nieve, como la llaman aquí Aquí que hay, sushi roll ¡Wow! Interesante Aquí hay tacos No puede faltar el tacos Aquí hay hamburguesa Comida en todo el lado Creo que es comida fast food A ver, sushi También aquí Aquí naturista No sé qué te hacen aquí Creo, yogurte Algo así Aquí avanzera Pizza italiana Fresh Italian cookie Bueno, a ver aquí Frutos Burger King Una express Ah, ahora entiendo Ah, comida china Interesante El McDonald's Un otro sushi roll Y eso, otra china express Con paquete y todo Aquí, green grass Que es Salada, creo Sí Pero también te hacen tortas ¡Wow! La planta ahí Esa es una pared de verdad ¡Wow! ¡Genial! No hay cangurera Hay cangurera para correr O demasiado grande Ok, vámonos En esa tienda Encontramos la cangurera Se llama cangurera También ¿Buenas tardes? ¿Cangureras? ¿Chiquitas? Tengo Tengo así, chiquita Ahora está también lloviendo Buenas tardes Hola, no tengo por la cara Aquí estoy Cremas Cremas Este es el roll Si está de grado de hidratación Y luminosidad en tu voz Estamos en el palazo de hierro Que no es de hierro ¿Tú te quieres tomar champán? ¿Una chocolate? ¿Eso es bueno? ¿Chocolate? Bueno, seguro es bueno Una bolsa de chocolate ¡Oh! Buenas cosas que eso la parmigiano que hay como serrano que ha embutido todo el tipo interesante el comida de todo el tipo esto seguro vamos a ver la tecnología que hay aquí porque si la necesito a ver ahí hay cano no quiero comprarme una cámara pero más bien una gopro estoy pensando es interesante ahí está la gopro si se trae una buena computadora cámara de filmar computadora se habla de mucho dinero es el vídeo es caro aquí hay ropa de vestir de todo tipo y es todo hombre es así parece ahora estamos en el lugar para las mujeres aquí hay jeans para mujeres 70% de descuento 7900 pesos en jeans así tiene que tener un portamaneo de hierro y vamos por la marca italiana parada gucci es interesante aquí hay dulce gabbana chanel no sé si se interesa esa batería mejor es valentina y toda la onda nuestra realidad está en mucha marca yo no conozco también interesante para quien le gusta los zapatos aquí seguro hay muchos paraís de mi guía y ya se está volando en los juegos hay muchos juegos seguro para niños cuando le gusta mucho eso guau el día de la sana rica cuánta aventura familia de sorpresas caminando encontraron sorpresas caminando familia entonces ahora nos saludamos gracias por ser parte de la familia de sorpresas caminando hasta la próxima chao es la plaza andares en italiano es andare entonces la traducción es vámonos ir creo que se puede traducir entonces andares andares nosotros andares en la plaza qué locura vamos a ver qué hay en esa plaza andares a ver qué hay nosotros andares en la plaza a ver qué hay nosotros' a ver qué hay nosotros y Amén. 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 Amén.